En este vídeo vamos a codificar un ejemplo de Interface Map. Usa Generic. Voy a poner un separador de consola para no generar confusiones, porque ya hay bastante cosas en la consola de este proyecto que hace varios vídeos que lo tengo, lo vengo utilizando. Voy a apuntar al interfaz padre, independientemente de la implementación, porque voy a realizar polimorfismo, como lo hicimos en otras collections. Map, y yo acá tengo que definir el tipo de datos de la llave y el valor, porque es un tipo de vector asociativo que tiene una llave y un valor, un índice y un valor. Key Value, por eso normalmente usamos las generalidades K y B. De hecho, en el importo al interfaz, si, Java Util Map, y vemos la interfaz que no extiende de nada, tiene todo acá definido, está desde Java 2, y usa la K y la B dentro del Generic para representar Key Value. A partir de Java 8, esta interfaz agregó un método Default para hacer el recorrido. El método Default ForEach, que lo estoy buscando, me está costando encontrarlo, pero hagamos una cosa, Menú Edu, Find, y voy a escribir ForEach. Acá tengo el método Default, que recibe un consumer, y realiza el recorrido del mapa por nosotros. Este consumer va a ser una lambda expression, una expresión lambda. En este caso, el tipo de datos que voy a definir en la interfaz map va a ser el valor String, es decir, la llave es un String, el valor es un String. Lo voy a llamar Mapa Semana, porque voy a representar los días de la semana. Si yo necesito que la llave sea un entero, cuidado, cuidado que no puedo colocar primitivos. No puedo, ni en la llave, ni en el valor, colocar primitivos. Debo colocar la clase Grapper, o sea, la clase que lo contiene, íntegar. De esta manera, puedo tener un entero. Lo dije en otro video, este entero puede ser de índices negativos, o pueden ser secuencias, no consecutivas, pero lo voy a dejar en un String. Más adelante vamos a recorrer ejemplos de relaciones entre clases, y esto es bueno para hacer relaciones entre clases múltiples. Vamos a suponer que hay una lista de empleados, y esos empleados tienen un coche. Yo puedo representar la relación poniendo acá el empleado, y acá la clase Auto que posee. De esa manera, reflejar la relación entre clases. Esta es la interfase. En el siguiente video vamos a hacer la implementación HashMap.